Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Os traigo un vídeo de separación a petición de una de nuestras suscriptoras. Ella ya sabe quién es, he tardado unos días en contestar. Este espero que te funcione ya al 100%. Los materiales que vamos a necesitar los tenemos todos en casa. Es muy sencillo y a la vez muy efectivo. Tenéis que hacerlo muy, muy tranquilos. Vamos a necesitar papel blanco, bolígrafo o rotulador de color azul o negro, un limón o lima, leche de vaca y sal. Da igual si es fina o gruesa, la que tengáis en casa. Vamos a empezar cogiendo dos papeles. Intentar hacerlos del mismo tamaño. Vamos a necesitar nombre y apellidos de las dos personas que queréis separar. Si solo tenéis nombre y apellidos, en este caso que es vuestro marido o vuestra mujer y solo tenéis el nombre de la otra persona, pues ponéis el nombre de la otra persona y como la llaméis, el apodo que le tengáis puesto. Aquí ponemos, empezamos por el nombre de él tres veces. Ahora os lo enseño para que veáis bien el ejemplo. Yo en este caso estoy poniendo Manuel. ¿Veis? Manuel. Y ahora vamos a coger... Y aquí hemos puesto Maite. Maite. Tenemos aquí los dos papeles. Ahora vamos a poner lo blanco con lo blanco, es decir, el nombre por un lado y el nombre por el otro y lo doblamos dos veces hacia afuera. Una y dos veces hacia afuera y lo dejamos a un lado. Vamos a coger el limón. Lo partimos por la mitad. Y vamos a hacer con el cuchillo un agujerito y sacando el líquido, lo ácido del limón. Tanto de un lado como del otro. Es un poquito pringoso. Pero es muy efectivo. Ya lo tenemos así. Vamos a coger... Un poquito de sal. Un poquito de nada de leche. Y ahora vamos a poner el papel. Queda así. Ahora vamos a echarle otra vez sal. Encima. Queda así, para que lo veáis bien. Y ahora otra vez la leche. Ya sabéis, la leche, la sal y el limón se corta. Y ahora voy a echarle otro poquitito de sal. Ahora lo tapamos, juntamos el limón. Que quedaría así. Vais a necesitar una bolsa de estas de congelación. Y vais a introducir el limón, pero no se puede separar. Lo tenéis que mantener todo el rato junto. Así. Así. Tal que así. Y le vais a echar otra vez sal. Y lo que queda de la leche. Así. Ahora vamos a coger, para que no se separe, porque no se puede separar el limón. Vamos a hacer así. Y lo vamos a pegar. Yo en este caso lo voy a pegar con celo. Para que no se me separe. Vosotros con algún hilo, con lo que tengáis, le hacéis un nudo, pero que el limón no se separe. ¿Qué vamos a hacer con este limón? Lo vamos a tener en el congelador de 3 a 6 meses. Que el limón no se separe. El limón tiene que estar junto. Lo congeláis de 3 a 6 meses. A los 6 meses, cogeis el limón. Entre los 3 y los 6 meses. Lo cogeis y lo tiráis. Cogeis tal y como está. Y lo tiráis a la basura, donde queráis. Cualquier consulta, cualquier duda, ya lo sabéis. Por correo electrónico o por Instagram. Que tengáis un estupendo día. Gracias.